En el Estadio Azteca, balón que juega rápidamente, rayados a la izquierda, esférico que van a buscar hacia adelante, otra vez Cáceres, recuperando para Emilio Sánchez, luego Roger Martínez, atrás con Paul Aguilar, va a tener que reventar la pelota, el balón que va completamente elevado, Henry no puede decir César Montes, el balón que le intenta pelar también, por ahí Sebastián Vegas, el esférico que va dividido, y ya lo tiene otra vez el equipo de rayados, Charlie que puntea, atrás de nuevo Vegas intentando jugar hacia adelante. ...de los más atractivos, y no es que el más atractivo de esta jornada, en un partido donde se enfrentan los últimos finalistas sin conocerla, la única en este 2020 fue de local contra el Toluca en la primera jornada, algo que no le gusta. Cierto, está también, pues llegando a una marca muy importante, Javi Rojas, ahorita te escuchamos en cuanto a partidos con el América, Henry atrás con Roger, le puede pegar Roger, acaban puntándole la pelota a Nico. ...del clausura 2019, donde Monterrey fue campeón, ganó en penales, y es el vigente campeón. Sí, un partido que fue sumamente emocionante, un América brutal en la primera mitad, y después uno de Richard Sánchez, para algunos incomprensible, yo me sumo a ese grupo de personas. Córdoba tocando para Roger Martínez, y viene la contra del América, atención que puede caer primero, Roger Martínez va solo, lo va acompañando, Bruno Valdés por izquierda, sigue Roger, le puede pegar a puerta. Roger, el mano a mano acaba ganando bien, Vegas, le roba la pelota, y acaba por descargar hacia adelante con Gallardo. Mucho la atención es la pareja hacia adelante, de inicio, de Viñas y Henry Martín, además de Emilio Sánchez, cubriendo justamente la contención, la ausencia de Richard. Así es, pasa el sector de la derecha, Paula Aguilar, marcación de Vegas, viene Roger Martínez, también Gallardo, que marca en corto. De nuevo atrás con Paula Aguilar, la pide Santi, lo va marcando en corto, Celso Ortiz, no encuentra Memo. No, acción de Funes Mori, lo obligan a reventar la pelota, gana bien Vegas, sin falta, dice el árbitro, Paul de primera, toca para Emilio Sánchez. Por eso no fue por la pelota, Cáceres atrás, con Ochoa, y va a tener que reventar el esférico completamente elevado. Roger que no puede, sí Vegas, Emilio que complementa a Henry Martín de cabeza, Roger Martínez, la baja de pecho, se mete entre dos, sigue Roger, acaba recuperando Montes. Bueno, ok, ok, cotizar a su jugador o algo así, ojalá haya una muy buena oferta. Para dar un paso hacia adelante, bienvenida sea. Sí, sobre todo que esa decisión que tomen sea pensando en jugar a cualquier club europeo, es porque van a jugar y realmente ahí es cuando van a crecer futbolísticamente. Bueno, Charlie Rodríguez con la pelota. Mendes, Jorge Méndez es un hombre muy poderoso, influyente en el fútbol europeo, representante de Cristiano Ronaldo, y que maneja prácticamente el equipo del Wolverhampton. Nada más, viene Viñas, prefieren atrás con Córdoba, que no había parecido mucho, Córdoba que abre hacia la izquierda, el hueso puede mandar de centro, dos adentro del área, atención el hueso, el balón acaba presionando Bruno Valdés, Emilio de primera, jugando buen primer tiempo. Ahora Henry Martínez le da toda la vuelta, Roger Martínez adentro del área, y esto puede ser, Roger en el mano a mano, intenta ir hacia la izquierda, pero muy buena mucha. Estaba prefilado de zurda, viene Córdoba, centro que pasa, segundo palo, Cáceres de cabeza, el balón que se fue desviado. Ahora lo hace prácticamente fuerita del área grande, vamos a ver qué es lo que es mandar, ya decidió mandar el pelotazo al frente buscando a los hombres del ataque sobre Funes Mori, y alcanza a llegar muy bien a la pelota, precisamente porque se percata de que esa pelota va a ir filtrada hacia... Nico Sánchez. Sebastián Vegas, balón hacia adelante, Vincent Jansen que recibe de espaldas, marcación de Cáceres. Es extraordinaria, parece de videojuego, observando desde atrás el cobro de Nico Sánchez, nos permite observar completamente todo lo que sucede en esta jugada del penalti, y bueno, muy bien Nico Sánchez, cobrando el penalti y anotando el primero de la noche. El primero de la noche, Emilio fue en corto con Córdoba, que ahora parece ha tomado el medio campo, Córdoba que levanta la vista de zurda hacia adelante. El punto MX te triplica tu primer depósito hasta 3.500 pesos con su bono de bienvenida. Por eso el toque hacia el otro lado ya no tiene que ser tan angulado, él ya sabe que Guillermo Ochoa se ha vencido hacia su costado derecho, y lo único que tiene que hacer es tocarlo, ya no tiene que llevar tanto ángulo, por eso es que es lo valioso del soba para el otro lado. Eso te iba a decir, si se lanza para este lado, lo toca para el otro. Necesario para cobrarlo hacia ese costado, de último momento lo único que tiene que hacer es mover el pie completamente costado. Elota que tiene Emilio Sánchez tocado para Roger Martínez, esta hacia adelante, Villas que recibe de espaldas, nadie lo sigue, prefieren corto con Santi. Treinta y dos, treinta y tres metros. Ojo que viene, Emilio le pegó puerta y un desvío, Roger Palmas. Desde atrás el disparo de Emilio Sánchez, el rebote que le cae justo a las piernas a Roger Martínez. A romper la red. Sí, a romperla, sí, claro. Aquí se ve claramente, no llega con mucha tranquilidad. No podía darle el pato y lo que decíamos hoy del recurso de Gallardo, a veces de puntera no siempre hay que jugarla, pero hay veces que sí y esa fue una decisión extraordinaria. De Monterrey, sin embargo, no ha podido ganar un mano a mano y esto no ha permitido al mismo tiempo que entreguen la pelota de buena manera. En la sección llegó Pavón como un tren a desplazar a Córdoba y recuperó un rayado. Balón que tiene Gallardo, Emilio Sánchez que intenta. Acaba empatando, sí, uno a uno. Mira dónde está Gallardo, es el de los zapatos amarillos, ese que recuperó el balón. No está de lateral, es Vegas de lateral. Es verdad, sí, 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 sí. Sánchez como César Montes. Balón que tiene Paul, Emilio, Paul, Roger Martínez. Va a encarar a Sebastián Vegas que le ha ganado todo, sigue Roger Martínez, vuelve a ganar Vegas, además se lleva un pisotón. Roger Martínez, aquí está la repetición, quiere meter el cuerpo para Cucu. Ahí está el piso. Circulación, Paul. Roger Martínez. Vegas que sale a la marca, le va a dar toda la vuelta con el hueso Reyes. Pelotazo largo y hacia adelante intenta Henry Martín, no va a poder llegar tampoco Emilio Sánchez. De Manuel Aguilera. Ahí está el paraguayo Sergio Díaz en el terreno de juego. Vamos a ver cómo cambian las cosas en esta segunda mitad. Viene Roger Martínez que mete centro, Nico Sánchez, así como viene, sale jugando y luego viene el toque de Gallardo. Siempre buscando estrellas, el hueso ya la tiene, levantó la vista, metió centro, puede ser, no. Ahí está bien ubicados Sebastián Vegas, recuperación de Aguilar. Veo Campo, haciendo la labor que estaba haciendo anteriormente Emilio Sánchez y que tendrá la posibilidad de hacer Gallardo. Y por eso es que la pelota no lleva mucha potencia, tampoco tanta colocación y le permite a Guillermo Choque. Aquí está Cáceres, 20 años apenas. Y mete un buen trazo buscando a Henry Martín que no logra controlar. El balón está en el aire, lo gana bien Viñas, Roger intenta escapar, pero Vegas ya lo controló. Sale el chileno que rebota la... Como visten hoy, pues también delata la personalidad que tenían como jugadores. Yo recuerdo a Tony Mohamed con el cabello muy corto, colores. Y el caso de Miguel Herrera. Siempre ganan el balón, aquí no la pudo hacer buena Janssen. Roger Martínez que ahora intenta lo propio, pero tiene un duelo tremendo contra Sebastián Vegas. Entre el chileno. A destacar lo que están haciendo los jugadores. Coja para eso. Así que... Viene el América. El balón con Roger Martínez. Encarando a Charlie Rodríguez, haciendo la pared. Pero ahí está Gallardo, que ya se aplica también más a la defensa. Sin embargo, Roger metió centro, peligroso Dorland. Los empates americanistas o si el equipo de las Águilas consiguen rebasarlos. Ahí está el batazo de Guerrero. Viene Ema, sorprende a la América. Roger con el servicio, pelota rechazada. Todavía el cañonazo que se va a América. Esta jugada, Moy. Jugada prefabricada, estudiada en la semana. La pelota. Un cárdenas Tabasco. Jugando con Celso Ortiz, que hace un buen toquecito para... Apoyarse y luego viene Roger y se va. Se va Roger Martínez. Increíble lo de Roger Martínez. Lo acababan de amonestar. Y comete esta infracción. Defensiva a cometer esta falta de entrada por detrás. Lo de Roger Martínez. La tarjeta amarilla, Hugo González. Era completamente innecesaria. Aunque haya sido accidental el contacto en la rodilla del guardameta. Y después esta, en un cuarto de terreno de juego. Les presenta una lesión en la rodilla izquierda misma que será evaluada en resonancia magnética en las próximas horas para determinar su situación. Ok. Así que en los distintos espacios de TUDN, no se pierdan toda la información de TUDN. Sí, sí, le tendrán que hacer la resonancia magnética para... Una vez Santiago Cáceres para Paul Aguilar. Córdoba va a intentar la pared. Vamos a ver cómo cucharea el balón. Pero no encuentra compañero. Le regresó la pelota. El toque para donde está Paul Aguilar. Buscando en corto a Córdoba. Por donde Córdoba le pegó. Y ahí está Hugo González. Para Paul Aguilar. Y Aguilar con Córdoba. Iba el mano a mano. Vegas a la marca. Se quitó a los dos. Vegas y Gallardo. Córdoba en el centro. Nicosá de la tarde. Saque lateral para el equipo de Monterrey. Ahí está Vegas que ya llegó hasta la raya. Vegas está en la raya. Mete servicio. El remate. Gol. Necesitan tratamiento. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Dejándolo completamente de Guillermo Ochoa. Monterrey ya lo gana 3 por 1. Los cambios funcionando a la perfección. Viene la saga. El toque de Paul Aguilar para Córdoba que mete centro. Rechazando. Y luego viene Maxi Mesa. Qué bien entró. Gana la pelota. Y sale jugando de manera estupenda el equipo de Rayados. Y regodeándose con la pelota y tocándola para Vegas. Qué gran contratación ha sido Vegas. Jugador que puede defender y al mismo tiempo llegar hasta la línea de fondo. Atacar y sacar un pase de gol. AT&T te conecta con el cambio de jugador. Salió Federico Viñas y entró Giovanni Dos Santos. 30 años de edad de Gio. Un talento checa con una victoria ante la América. Una victoria contundente. Una victoria bien merecida por el equipo de la Sultana del Norte. Sí. Acá viene el centro de Paul Aguilar. Es embates americanistas. Pelota para Córdoba. Tiene saque de banda y se apura. Y juega ahí con Henry Martín. Henry Martín le rebotaron. Qué bien se defiende Rayados. Vamos a ver. Díaz para Henry Martín. Ahí está. Díaz logró rematar. Una buena jugada defensiva. Aquí la alcanzamos a ver por parte de Vegas. Quien es quien termina punteando esa pelota. Ahí lo vemos. Vegas es quien puntea la pelota. Y por eso es que le cae. La encuentra. Anotando tres goles. Y por eso es que se va a llevar los tres puntos del Estadio Azteca. Un equipo que no estaba jugando mal al fútbol. Tenía llegada. Creaba jugadas. Pero le faltaba eso. El último toque al canceló. No había ganado. Correcto. Y ahora es otro el equipo de Rayados de Monterrey. El balón con Maxi Mesa. Y luego Vegas. Lo rescató Paul Aguilar. La pelota la tiene el América con Córdoba. Veinte añitos los de... ... Gracias por ver el video